¿Dónde se realiza una nueva fiscalización? En el comercial asiático, Comercial Chon, compañía anónima, donde es un expendio de productos al mayor y nos encontramos a la hora de hacer la fiscalización con él las irregularidades de la ausencia de precios e insalubridad y productos vencidos. En este momento, a la hora de realizar la fiscalización, nos acompaña nuestro coronel, el segundo comandante de la zona 62 del componente de la Guardia Nacional, nuestros inspectores populares, los inspectores de la presidencia, por todo el territorio del Estado Bolívar en las tareas que nos corresponde de fiscalización y de garantizar y de hacer el trabajo dentro de la guerra económica que se está viviendo en este momento. ¿Qué tipo de sanción se le impuso a este comercio y hasta ahora cuántas se han realizado en el Estado Bolívar? A este comercio se le hizo la sanción de... Se le imputó una cantidad de unidades tributarias de 400 unidades tributarias, que en su defecto en Bolívares, pudiésemos hablar de 50.800 Bolívares, tiene las irregularidades como ya las mencioné anteriormente, fueron ausencia de precios, productos vencidos y lo más importante que podemos resaltar de este comercio que es una segunda inspección que se le hace y es reincidente en la medida que posteriormente en un inicio se le práctico. Esto es garantía del trabajo que ha venido realizando la superintendencia y más allá de eso, dando la fe de que todos estamos articulados de manera unilateral realizando todo el trabajo que nuestros superiores a nivel central nos emanan para así garantizar la economía y la estabilidad económica de los ciudadanos. ¿Cuántas fiscalizaciones y operativos matacolas se han realizado en lo que va de año? Hemos realizado en lo que va del 2015, en el mes de enero, 207 fiscalizaciones como corresponde a las actividades de tareas de trabajo diario más 190 operativos matacolas que se han realizado dentro de las parroquias, dentro de cada uno, dentro de todos los sitios, puntos geográficos donde hace vida la superintendencia de precios justos en el estado de Bolívar, allí estamos, con la Guardia Nacional, el Ejército, la Armada, con todos los componentes de nuestra Fuerza Armada Bolivariana, realizando y cumpliendo las tareas asignadas por nuestro superintendente Andrés Eloy Méndez. Bien, muchísimas gracias. Entonces serán palabras de ahora la Rosa, coordinadora regional de la superintendencia de precios justos, importante destacar.